Gracias, seguimos en Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. El Ministerio de Turismo y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes aseguraron que la República Dominicana está preparada para recibir turistas. Veamos una historia que nos preparó nuestra compañera Rosalba Escalante. La saliente presidenta de Asociación Ahora es Paola Reineri, quien garantizó la aplicación de los protocolos sanitarios, dijo esperar una ocupación hotelera para diciembre, de un 40% más que en la actualidad, porcentaje que dijo es muy bueno, tomando en cuenta que seguimos en medio de una pandemia. ¿Qué pensarás? Bueno, un 40% bueno, es un 40% en medio de una pandemia, señores. O sea que es fantástico, son muy buenas noticias, nos sentimos muy animados y te diré de seguro que son pocos los países que pueden darse el lujo de decir que tienen ese tipo de ocupación en este momento, sobre todo extranjeros. La empresaria hotelera consideró que la apertura de los aeropuertos en Francia podría incrementar el flujo de esos residentes en el país. Es un turismo que le gusta y disfruta la República Dominicana. Sabemos también que hay otros países que están pensando también, pues, o quitar su cuarentena o hacer otras aperturas. Todo eso puede cambiar el escenario de forma drástica. Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, detalló que de julio a noviembre el turismo ha crecido en un 150%. Si nos vamos ahora a octubre, como dijo la presidenta de Azona Ores, tuvimos un crecimiento de un 50%, y en el este el crecimiento fue de un 100%. Y ahora en el mes de noviembre ya estamos proyectando un crecimiento, si lo comparamos con septiembre, de casi un 150% va a crecer el turismo en el mes de noviembre. El ministro de Turismo visitó este miércoles a la hasta hoy presidenta de Azona Ores, quien calificó como positiva la gestión de David Collado en sus primeros 100 días. Gracias, Rosalba, por ese informe. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES y la Asociación de Industrias de la Región Norte, Airem, firmaron un acuerdo para impulsar el desarrollo y la sostenibilidad de industrias familiares manufactureras agrupadas en el Centro de Desarrollo de las Empresas Familiares, CFED. Con el convenio presentado este martes, ambas instituciones ponen en marcha el programa Desarrollo para Industrias Familiares Manufactureras, el cual contará con un fondo para su ejecución por dos años de 107.900 millones de dólares, con un aporte de un 49% del Ministerio y 51% del Airem. El ministro de Airem, Víctor Isovito No, señaló que entre el 80 y el 90% de las empresas dominicanas son familiares, por lo que constituyen un pilar fundamental de la economía con impacto directo en el mercado laboral y en el PIB llegando a aportar hasta un 27%. Resaltó que de las empresas familiares que nacen, el mayor porcentaje no llegan a una segunda generación. Y solo unas pocas alcanza la tercera. Y detalló que esa situación se debe a la falta de planificación de la sucesión a la escasa profesionalización y al alto nivel de conflictos presentes en las familias. Las cementeras reducirán en un 33% la emisión de carbono para el año 2030. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero Edwin de la Cruz. La industria cementera se propone reducir sus emisiones de carbono en un 33% el 2030 con la implementación de las mejores prácticas para mitigación de gases efectos invernadero. La información la dio el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland, Adocen Adriano Brunetti. Nuestro potencial de reducción, tanto en los procesos industriales como en energía, se estima en un 11%, que sumado a las reducciones alcanzadas al 2014, el 22%, totalizarán un 33% para el año 2030, estando en el orden de las proyecciones de disminución de intensidad de emisiones previstas por el Cemento Sostenibilidad Index. Brunetti puso de relieve que reducir significativamente los niveles absolutos de emisiones en un país como República Dominicana solo será posible mediante esfuerzos importantes realizados por todos los sectores de la sociedad. Es importante entender que reducir significativamente los niveles absolutos de emisiones, dado el crecimiento estimado de la población local y mundial, solo será posible mediante esfuerzos importantes realizados por todos los sectores de la sociedad. Se requerirá una transformación de nuestra infraestructura que sea más eficiente en carbono y a la vez más resiliente a las consecuencias inevitables del cambio climático. En la presentación del plan estuvo presente el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio Max Puig. La República Dominicana es uno de los 10 países identificados como los más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Por ello, no solo es compromisaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino que, al ratificar el Acuerdo de París, reafirmó las obligaciones adquiridas, que fueron, entre otras, reducir un 25% de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, contabilizarlas al 100% e introducir procesos de mejoras en los inventarios cada dos años. Y el tema, precisamente, que hoy nos convoca, el lanzamiento de la hoja de ruta del cemento hacia una economía baja en carbono, es un instrumento para enfrentar las causas del cambio climático y está en concordancia con los planes y políticas públicas nacionales establecidos para tal fin. Aseguraron que la industria dominicana de cemento está preparada para reducir las emisiones en las operaciones y para crear productos innovadores que formen la base para la mitigación y adaptación del cambio climático. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OIE, realizó el foro en el que se trató la realidad de la educación en países de la región. Las palabras de bienvenida del panel estuvieron a cargo de Mariano Jabonero, secretario general de la OIEI, quien saludó los esfuerzos del Ministerio de Educación para garantizar la educación a todos y procurar mayores niveles de calidad. Mientras que el ministro de Educación, Roberto Fulgar, destacó que la educación, para cumplir con su rol, debe acusar la suficiente calidad y para lograr esos índices cualitativos, es primordial implementar políticas contundentes que trasciendan las brechas sociales acumuladas. La República Dominicana está en clases, que todos los días a las nueve de la mañana se canta el himno nacional, se canta a la clase que ya es sola, y miles de muchachos, miles de hogares, miles de familias se ponen en educación. La tecnología, la sociedad digital, los recursos digitales, tiene que tener un fundamento, un fundamento y es un modelo pedagógico que no se alimenta ni siquiera, lo que es, es una cuestión que se ha planteado claramente. Es decir, la tecnología, digamos, pone una ventana de oportunidades, como decía antes, pero una ventana de oportunidades que tiene que ver con un rendimiento de lo que se hizo, bien más o menos, y más eficiente. El encuentro tiene como principal objetivo la aprobación del programa Presupuesto 2021-2022 por parte de las 23 ministros y ministras de Educación, marcando así la hoja de ruta del organismo de la región, en las áreas de educación, educación superior, educación técnico-profesional, ciencia, cultura, bilingüismo y programas iberoamericanos de lengua portuguesa, relaciones con organismos multilaterales y comunicación global. Mira, Eddie, cuando yo fui reportero, que lo fui durante unos 10, 11 años, y siempre estuve involucrado al área económica. En consecuencia, siempre tenía que entrevistar a empresarios, a economistas, a miembros de organismos económicos internacionales, a empresarios que venían, y yo les preguntaba de manera muy particular siempre a los miembros de organismos internacionales, como el FIT, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. A empresarios que venían de países desarrollados, del mundo europeo, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la clave para que esas economías den ese salto gigantesco hacia el desarrollo? Y yo siempre pensaba que me iban a decir, oh, inversión en tecnología, etcétera. Cualquier cosa, pero todos de manera unísona, me decían de manera rauda y veloz, educación, educación, después de la educación viene todo. Esa es la panacea real. Esa es la verdadera panacea, el gran arcano, el gran secreto. Si tú buscas el libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Cuentos Chinos, Crear o Morir, y en todos él habla más o menos de cuál ha sido el problema de los países de América Latina. Bueno, que se han quedado hablando del pasado, echándole la culpa a Estados Unidos, pero no han hecho las inversiones. Han creado, han mantenido la economía basada en la economía primaria, materia prima. No han hecho la inversión en educación. Si tú no haces inversión en educación, no puedes dar un salto adecuado hacia el proceso de industrialización para luego pasar al proceso de una economía de servicios de alta calidad. Y en consecuencia tenemos economías poco productivas. Simple y sencillamente porque se han cogido los cuartos, han engañado al pueblo, le han echado la culpa a Estados Unidos o a otras potencias, pero no han invertido en educación. Entonces, ¿cuál es la gran clave? Invertir en educación. Hacerlo de manera decidida. En ese libro te suelto a que lo leas. Es un libro relativamente barato. Bueno, es un libro que por el estilo de él, que es periodista, se lee fácil, se entiende fácil. Pero ahí él demuestra con ejemplos. Como una cantidad impresionante de países que hace 20, 30, 40 años atrás tenían una estructura económica, política e institucional muy parecida a la de la República Dominicana y eran países igual que el nuestro. Pero tomaron la decisión de fortalecer las instituciones, salir de todos los políticos corruptos y disparatosos con un discurso arcaico, desfasado, atrasado e invirtieron en educación. Y ahora son países que nos llevan años luz. Así es, Edmundo. Mira, de verdad que... Primera vez que voy a decir en televisión esto. Yo, Eddie Matos, este que está aquí, yo me siento pesimista con relación a ECT. Es decir, lograr eso que el mundo dice, que se hagan las inversiones que hay que hacer, no solamente en primera fase, en educación. Pero la gran inversión que hacen los países asiáticos, especialmente Corea del Sur, es en educación, pero una educación de alta calidad en sentido científico, en investigación. Yo estuve leyendo, y de verdad que a mí me estupefactó ver que Corea del Sur, por eso dijo Jimmy Carter, que Corea del Sur tiene mejor educación que Estados Unidos. Oye, invierten entre lo que es investigación científica, tecnológica y la educación normal. Casi el 51% del presupuesto. Uno dice, ¡tanto dinero! Es que, oye, ¿cómo que se llama? Si es en salud, se llama gasto. Si es en educación, se llama inversión. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la principal riqueza. ¿Cuál es? La inteligencia que tenemos los seres humanos. Esa inteligencia... Por eso es que somos el animal superior. Pues por la mente. Ahora, esa mentalidad, aunque usted sea un genio... Yo soy más fuerte que un león. Tú lo dominas, pero tú no lo dominas con la fuerza, tú lo dominas con la inteligencia. Así es. Entonces, digo que me siento pesimista porque yo no sé si el gobierno de Luis Sabina Ver va a hacer lo que hay que hacer. El mundo habla, y hablan, como él dijo, los economistas más desarrollados del mundo, de que es inversión en educación. Pero, ¿qué pasa en República Dominicana? Nosotros dedicamos el 4% del PIB, Producto Interno Bruto, a la educación. ¿Y qué ha pasado? La educación dominicana no ha mejorado un ápice. Lo que ha mejorado es la infraestructura. Se han construido inmensidad de escuelas con más calidad que las otras, pero no hemos mejorado la educación. Pero, aparte de eso, muchas de esas infraestructuras son disparates también. Déjame decirte esto, el mundo. Yo participé en una reunión que hizo el embajador de Japón en una escuela que hay en Santo Domingo Este que se llama Escuela República de Japón. Y ese señor me dijo a mí, y a una persona que estábamos ahí, me dijo algo, que con toda honestidad yo me quedé con la boca abierta. Yo le dije a él, como usted pertenece a Japón, uno de los países más desarrollados, ¿cómo nosotros podíamos avanzar en esa dimensión? Él dijo, ¿qué pasa es que ustedes no estudian matemática, si ustedes no priorizan la matemática? Y una sociedad que no se desarrolla en términos matemáticos nunca va a poder empezar a pensar. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, claro, yo le voy a regalar al gobierno un rompecabezas para que la tengan en todas las escuelas de cómo la gente pueda empezar a pensar en términos matemáticos rápido. Dijo él, todos los filósofos, todos los físicos, todos los grandes del mundo tienen que saber matemática porque la matemática es lo que ayuda al cerebro a desarrollarse. Y yo de eso ni siquiera lo había oído nunca en el mundo. Pero hay un dato. Y es el siguiente. En los países como el nuestro, el 80% estudia letras. En los países desarrollados, el 80% estudia alguna carrera ligada a la matemática. Tú ves, tenía razón el embajador de Japón. Ligada a la matemática. Y tenemos evidentemente que hacer un esfuerzo. Pero de manera, tú que mencionas Corea del Sur, lo hablamos incluso la semana pasada. Corea del Sur creó lo que se llamó algo así como la mesa de la exportación. Y la industrialización. Y la industrialización. En el cual se decidieron desarrollar nichos de mercados específicos. Producción industrial específica. Y en eso, prácticamente toda la semana se reunía el gobierno, los principales ministros ligados a los temas económicos con los empresarios. Entonces, hubo una coherencia entre lo que hacía el gobierno para impulsar al empresario, lo que tenía que hacer el empresario basado en unas metas. Y además, el tipo de educación que se impartía en los colegios y las universidades para crear el tipo de profesional, el tipo de técnico, el tipo de investigador, el tipo de empresario, acorde con ese plan de desarrollo que tenía Corea del Sur. Perdón, que generalmente son a 50 años. Y eso ha traído como consecuencia, que ya lo dijimos la semana pasada, Corea del Sur es una de las economías más pujantes del mundo. Pero especialmente, la inversión en educación fue la clave. Una pregunta antes de seguir. ¿Tú crees en qué fecha podemos llegar nosotros a tener, empezar una educación de la magnitud de Corea del Sur? ¿Cuándo? La Autoridad Portuaria Dominicana y el Instituto Tecnológico de las Américas firmaron un acuerdo interinstitucional de colaboración para la automatización, digitalización e integración de los procesos en la sede central y los puertos bajo la administración de la institución portuaria, con el fin de brindar un servicio más eficiente y eficaz al sector portuario. El acuerdo fue suscrito por el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Jane Luis Rodríguez, y el rector del ITRA, Omar Méndez Lluveres. Hoy, gracias a este convenio que estamos firmando con el ITRA, vemos mayores posibilidades de mejorar en el corto, mediano y largo plazo la deficiencia tecnológica que encontramos. Estamos seguros que con este convenio que hemos hecho con el ITRA, estaremos relanzando la institución en términos tecnológicos, modernizando nuestros puertos. Mediante el acuerdo, el ITRA se compromete a capacitar a los servidores de Autoridad Portuaria en más de 14 carreras tecnológicas, cursos y talleres que permitan la preparación de los empleados, o perdón, con el fin de reforzar los controles en todas las operaciones portuarias realizadas en la República Dominicana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no retirará los aranceles a China impuestos por el mandatario Donald Trump y no realizará movimientos inmediatos hasta desarrollar una estrategia con sus socios asiáticos y europeos. Bueno, ya que tú hablaste de un tema internacional, vamos a seguir con Indiana Antega y el resumen de Noticias Económicas Internacionales. América Latina y el Caribe recibió 160.721 millones por concepto de inversión extranjera directa en el 2019, un 7.8% menos que en el 2018, caída que agudiza en el 2020 con un desploma estimado entre el 45% y 55% como consecuencia de la pandemia. A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa se reducirían a un 40% en el 2020, de un 5.0% a un 10% en el 2021. El número de destinos cerrados al turismo internacional sigue disminuyendo y el 70% de los 217 que existen en el mundo han suavizado las restricciones de viaje por la pandemia, según los datos de la Organización Mundial del Turismo. El primero de noviembre, 152 destinos han reducido las restricciones del turismo internacional, 37 más en comparación con los 115 registrados el primero de septiembre, al tiempo que 59 han mantenido sus fronteras cerradas a los viajeros. El Banco Central de Ecuador ha actualizado sus previsiones sobre el PIB del país con una nueva proyección de crecimiento de un 3.1% para el 2021 y una caída de 8.9% en el 2020. La institución ha explicado que la recuperación económica del país durante el año que viene se deberá a un mayor dinamismo del gasto de los hogares, que se incrementaría de 3.441 millones de dólares por un incremento de las importaciones de bienes de consumos en 136.2 millones de dólares y una subida de hasta 272.5 millones de dólares. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega. Negocios, Indiana Ortega.